Medicina de hoy, gracias a justicio de... Buenas noches amigos televidentes, esta es una edición muy especial de Medicina de hoy, un aporte del grupo hospitalario Kennedy para la comunidad. Les comento que cumplimos un año y lo celebraremos con temas gratificantes, emotivos y de gran interés para su salud y la de su familia. Entonces, conozcamos los titulares de hoy. Un repaso al grupo hospitalario Kennedy, su historia y la perseverancia para estar a la vanguardia con una vocación de servicio y responsabilidad social. Una entrevista con el fundador, Dr. Teófilo Lama Pico. Conoceremos nuestros quirófanos inteligentes, tecnología de punta que beneficia a médicos y pacientes, brindando seguridad, comodidad y eficiencia en cada proceso quirúrgico. Hoy empezamos una dulce espera, el primero de una serie de capítulos sobre la pequeña Emiliana, el control de sus últimas semanas en el vientre de su mamá, su nacimiento y las primeras horas junto a sus felices padres. Y hablando de la alegría de ser mamá, mucha atención a todas las parejas, tendremos recomendaciones para que sepan qué hacer ante esos síntomas o molestias de primer trimestre de embarazo. Muchas gracias por su amable compañía, amigos y amigas de Medicina de hoy. ¿Qué les parece? Ahora empezamos con una pequeña pero emotiva serie de capítulos donde conoceremos a Miguel y a Mariuxi, una joven pareja que espera la llegada de su hija. Ellos nos compartirán esas vivencias y dudas que tienen los padres antes, durante y después del nacimiento de un bebé. Esto es La Dulce Espera de Emiliana. Gracias amigos y amigas por continuar con nosotros semana a semana aquí en Medicina de hoy de Grupo Hospitalario Kennedy. Doblemente contento amigos y amigas. Primero porque sabemos que nos sintonizan asiduamente. Pero también hacia ustedes le llevamos el día de hoy un nuevo espacio donde el protagonista es realmente quien se lo merece. Y más aún si se trata de un ser por venir. Hablamos de Emiliana y a este segmento le hemos llamado La Dulce Espera. Y en el capítulo de hoy conoceremos a las personas más importantes. Son los protagonistas de este espacio, Mariuxi y Miguel. Nos contarán esa magia de la alianza donde el amor es un ingrediente importante. Cómo se conocieron, de pronto el momento de enterarse que ya venía un nuevo ser a este mundo. Pero también acompañaremos a esta hermosa pareja en la visita a su ginecólogo Tetra. Quien le dará las sugerencias oportunas, la orientación indicada y las prescripciones que no pueden fallar para que todo esté de la mejor manera. Hola soy Mariuxi. Hola soy Miguel. Somos los padres de Emiliana. Nosotros nos conocimos hace muchos años. Fuimos enamorados, novios y tomamos la decisión de casarnos para formar un hogar. Bueno, en este caso yo a Mariuxi vi una persona especial, una persona de un corazón muy gigante, grande. Y realmente yo no dudé ni pensé dos veces para que sea mi esposa y mi compañera de toda la vida. Y bueno, ya sé, cuando nos casamos quisimos tener nuestro hijo inmediatamente porque fue nuestro deseo. Cuando siempre estuvimos juntos, siempre lo hablamos y pienso que esto es una gran bendición de Dios y es una bendición tan grande a Dios. Se lo debemos a Él porque nos juntó y por tener esta gran bendición y era el regalo. Se lo debemos a Él. Bueno, desde el momento que me enteré que estaba embarazada pues fue un día súper especial porque realmente tenía dos días de atraso y mi esposo enseguida compró emocionada una prueba. Y en el momento pues que ya me la hice salió positivo, pero no estaba yo 100% segura hasta no hacerme la prueba de sangre. Y efectivamente me la hice y pude pues ya confirmar al 100% pues que estaba embarazada. Pues fue una emoción súper grande de mi parte, realmente a mí se me cenaron las lágrimas, la emoción, me empecé a imaginar momentos cuando ella nazca. Bueno, y nosotros independientemente si era varoncito o mujercita, solo queríamos y le pedimos siempre a Dios que venga sanito, sanita, en este caso sanita porque sabemos que es mujercita. Y súper emocionados y la emoción que sentió nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, fue una emoción que no se puede describir. Sí, entonces yo definitivamente Emiliana nos va a cambiar la vida. Que realmente uno a veces dice no, yo quiero una niña o quiero un niño, pero ahorita en todo este proceso, las citas de la ecografía, simplemente que nazca, que sea un bebé sano, sin importar qué sexo sea. Entonces cuando ya me dijeron que era niña, pues una bendición y ella es pues nuestra Emiliana que muy pronto ya falta solo dos meses para tenerla con nosotros. Llegamos de la consulta del doctor Miranda y este, como siempre, el doctor tan amable, este, siempre, siempre nos contesta todas las preguntas, las inquietudes que tenemos Mariuxi y yo. Y realmente siempre seremos satisfechos y en esta consulta podemos oír los latidos de Emiliana, el doctor dijo que esto está muy bien y que prácticamente estamos a punto de que Emiliana esté con nosotros. Buenas noches, soy el doctor Marco José Miranda Altamirano, médico ginecólogo TETRA, perteneciente a la Estad de la Clínica Kennedy. Me encuentro en este momento como médico TETRA de Mariuxi como paciente y de Miguel como su esposo, a la espera de Emiliana, una niña que está en actual momento en una gestación de 35 semanas. Mariuxi es una mujer de 37 años, primigesta, que tiene la experiencia de manejar este primer embarazo sin ninguna complicación durante todas las etapas de chequeo. Hoy día nos encontramos en la parte final de su gestación, donde sus visitas serán semanales, de tal manera de poder llegar a un término de madurez fetal que nos permita tener un alumbramiento sin ninguna complicación. Durante la cita con mi ginecólogo pues tuve muchas preguntas que hacerle, más que nada porque ya me estuve hinchando en los pies. ¿Qué fue Mariuxi? ¿Cómo te ha ido? Bien doctor, todo bien, gracias a Dios. Me alegro. ¿Y tú Miguel? Sí, todo bien. Todo bien. Bueno, hoy día Mariuxi ya tienes la semana 35. Sí. Eso significa que estás a una semana de terminar el octavo mes, o sea que estás prácticamente al último mes de tu embarazo. Ok. Que por las condiciones tuyas, por la ecografía que vimos la semana pasada que viniste, tu bebé está en podálica y entonces ya iremos viendo a ver, tiene todavía una semana de chance de poderse virar y ponerse en posición cefálica para ver si las condiciones para parto natural se presentan. Ok, vamos entonces. ¿Se ha movido bien tu bebé? Sí, todos los días. ¿Has notado que se te ha endurecido la barriguita? Sí. Ok. ¿Cuando se te ha endurecido la barriguita te ha causado dolor o sin dolor? Sí, sí, sí me ocasiona un poquito de dolor. ¿Cómo el dolor? Pero yo creo que son las piernitas que me dan de aquí. Ok, sí, es normal eso. Sí, porque hacia abajo presiona el bebé y te va a dar una sensación de un peso. En el momento que me paro y ahí siento algo aquí. Correcto, así es. Emiliana me tiene que me levanta en la madrugada, si quiere, unas cinco o seis veces. El problema también que tengo de los pies, pero bueno, ahí trato de estar siempre descansando. La alimentación, he procurado no ponerle sal a la comida. Perfecto. Ya comer algo suave en la noche, muchas frutas y en el almuerzo, pues sí, el platito fuerte. Eso está bien, así debe de ser. Un balance, como te he dicho, riguroso entre proteínas y carbohidratos. No exagerarse en ninguna de las dos cosas para que así tengas un incremento de peso adecuado como hasta ahora lo has ido llevando. Bueno, ¿cómo estás durmiendo? En la última semana realmente sí he tenido un poquito de problemas porque sí siento, sí siento como me acuesto y está bien dura la barriga. Ok. Entonces no busco en sí una posición correcta. ¿En qué posición tú crees que puedas descansar mejor? Sinceramente yo me acuesto y es boca arriba. Boca arriba, muy bien. Pero me canso y llego a un punto en que ya me viro a la izquierda. Ok. Después suavemente vuelvo a estar así acostadita y después del otro lado. Bueno, todo lo que estás haciendo está maravilloso porque siempre te he dicho que sobre tu lado izquierdo vas a tener una mejor perfusión hacia tu bebé y esa va a ser la mejor postura que tengas. Y mientras puedas tú alternar las posiciones y te permitan hacer un descanso bueno, eso va a ir en beneficio tanto tuyo como de tu bebé. En estos días ya he empezado pues a sentir lo que es el cansancio. Cuando hablo mucho me empiezo a cansar. Camino muy despacio. Ya no tengo, ya me levanto de la cama con problemas. Y en el trabajo, porque Mauricio sabemos que trabaja, pasa mucho tiempo sentada. ¿Y usted cree que eso sea consecuencia que se le hinchan los pies? Correcto, por supuesto, claro que sí. Yo te he explicado que cuando una mujer permanece mucho tiempo de pie o mucho tiempo con las piernas colgadas, va a tener una incidencia de incrementar el edema a nivel de los miembros inferiores. Para lo cual también te he dicho que cuando te toque ya descansar, tienes que hacerlo con las piernas elevadas y tratar, como tú dijiste, de comer la menor ingesta de sal posible. Entonces vamos a la parte del fondo del examen para hacerte el chequeo que te corresponde el día de hoy. Listo. ¿Ok? Gracias. Me tomaron la presión, gracias a Dios la tengo muy bien, en todo este proceso de embarazo ha estado bien la presión. Y lo que me recomendó el doctor fue que el motivo de la hinchazón que tengo en mis pies es porque paso mucho tiempo sentada y que evite en mis comidas lo que es la sal. Entonces tengo que hacer una dieta bien sana para procurar de esa manera que no se me hinchen. Se retiene mucho líquido, nos dijo que evite la sal, que es muy malo para la salud, en este caso en el estado de ella. Y en el momento pues para poder aliviar esta hinchazón me recomendó alzar los pies y es lo que he estado haciendo en todo este tiempo. Y bueno, todas esas inquietudes nosotros nos sacó el doctor y luego lo compartimos con ustedes y para las madres embarazadas ya saben lo que tienen que hacer. El segundo examen que debemos practicar en Mariuxi una vez que ya hemos tomado su presión y que hemos constatado que está bien es chequear el abdomen a donde llega el fondo del útero y vamos a constatar la actividad cardíaca del feto. Entonces vamos a proceder a medir la barriguita de Mariuxi que nos va a permitir saber si el fondo uterino guarda relación con el tamaño gestacional de la edad que tiene Mariuxi. En este caso 35 semanas significa que está a una semana de terminar el octavo mes y por lo tanto al octavo mes la barriga de Mariuxi debe medir 32 centímetros. La medimos desde la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino y como este es el fondo uterino aquí está en 32 centímetros. ¿Eso qué nos permite saber? Nos permite saber que Mariuxi tiene un tamaño de abdomen concordante con la edad gestacional y nos permite saber que no está existiendo un aumento de la cantidad de líquido amniótico ni tampoco una disminución. Mariuxi llegó a la consulta muy bien, tranquila, ya tiene confianza con el doctor, el doctor Miranda nos inspira mucha confianza, es un gran profesional, para eso lo elegimos y ella está muy tranquila, feliz más que todo, más que todo porque escucha los latidos de Emiliana, Mariuxi se pone contenta y bueno, me pone contenta a mí también. Vamos nosotros a escuchar los latidos un poco en la parte alta de la barriguita de ella y van a estar por aquí. Como ustedes pueden escuchar, ese es el ritmo cardíaco del bebé que aproximadamente marca 132 latidos por minuto que es lo correcto. Después de latidos por arriba de 160, hablamos de una taquicardia fetal y por debajo de 120 latidos hablamos de una bradicardia fetal. Siempre procuraremos escuchar que estos latidos estén dentro de los parámetros normales, en este caso Mariuxi lo tiene de forma perfecta. Puedo escuchar que la bebé está bien y eso me da un poco más de tranquilidad, ya que las citas no son todas las semanas, sino es una vez al mes. Y en ese aspecto, pues, ansío cada vez que tengo una cita para poder escuchar los latidos de Emiliana. Y todo este esfuerzo, pues, no estoy nerviosa, estoy feliz, ya quiero que llegue el momento, quiero ya tenerla en mis brazos y yo sé que todo esto, todo este esfuerzo ha valido la pena por esta dulce espera. En el siguiente episodio de la dulce espera de Emiliana, acompañaremos a Mariuxi y a Miguel, su primera visita conociendo al pediatra. Además, un taller de preparación para los padres, dictado en el grupo hospitalario Kennedy. Un saludo para el programa Medicina de hoy, que sé que están cumpliendo un año de existencia y espero que continúen así, dando este apoyo a la comunidad. Hola, ¿qué tal amigos de Medicina de hoy? La quédica del quirófano de la quédica Kennedy, la quédica que cumple un año y le enviamos los mejores deseos y muchos éxitos. Felicidades al programa Medicina de hoy en este primer año. Un excelente programa para verlo en familia. Me encanta. Sigan adelante. En Grupo Hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud, calidad, calidez, tecnología, profesionalismo, experiencia, tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero, tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño ocho veces. Pero toma Lactyl Fork. ¿Ah? Sí, Lactyl Fork, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus, restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote. Pruébalo y sigue hidratándote. Es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alborada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Hace muchos años, mi bisabuelo vino a este pueblo y fue el primer forjador. La gente le decía, el señor fierro. Y así se quedó. Y no solo él. Lo heredó mi abuelo, mi padre. Yo. Un día, mi hijo me dijo que quería ser médico y yo no podía defraudarlo. Si los fierro quieren progresar, ahí estaremos. Prestamos estudios del Banco del Pacífico. Un crédito flexible para que estudies lo que siempre quisiste. Ahora él es el Dr. Fierro. Banco del Pacífico. Un banco banco para todos. Gracias amigos y amigas por seguir junto a nosotros en esta edición de Aniversario. Cuando se inicia una gestación, suelen presentarse varias molestias que preocupan a muchas futuras mamás. Náuseas, vómitos, desmayos y otras complicaciones que merecen un tratamiento dedicado antes de encontrar una ayuda especializada. Veamos más detalles de este tema. Buenas noches. Soy el Dr. Jean Paul Espinosa Constante, ginecólogo tetra del Grupo Hospitalario Kennedy. Esta noche voy a hablar sobre los síntomas de embarazo y sus probables tratamientos y cómo podríamos mejorarlos. Uno de los principales síntomas durante el embarazo tenemos que son las náuseas, los mareos que se puedan presentar y en ocasiones incluso llevarlo a los vómitos. Este síntoma se produce generalmente en las mañanas, es decir, las pacientes amanecen con este malestar que es muy molestoso. Hay cierto tipo de indicadores o de cosas que pudieran exacerbarlo. Ejemplo, las pastas dentales, algún tipo de olor o perfume especial. Habría que ver si hay algún detonador de estos y tratar de cambiarlo. Ejemplo, a veces los perfumes de la pareja y en esas ocasiones tienen que incluso llegar a cambiarlos. Un tip muy importante en este caso es el tema alimenticio, es decir, porque las náuseas se pueden provocar cuando la paciente ha estado mucho tiempo en abstinencia, es decir, cuando no ha comido mucho. Por lo cual se recomienda que se haga un desayuno algo muy ligero, pero que no haya mucho tiempo de ayuno. Bueno, el otro síntoma que se puede presentar también es el dolor mamario, es decir, la mastalgia que se denomina. Es cuando los niveles hormonales que se empiezan a elevar durante el embarazo, en especial los niveles de progesterona, que es una hormona que es la que mantiene el embarazo. Esta hormona tiene cierto tipo de acción sobre las mamas y ellas se ponen un poco más turgentes, se hinchan un poco y ahí lo único que hay que hacer es de pronto tratar de mantenerse relajada, es decir, de no degenerar o realizar actividad física que pudiera demandar el uso de los músculos pectorales y que pudieran en algún momento exacerbar este molestia o dolor. Ese dolor es pasajero en realidad, así que hay que tener nada más paciencia para tratar de que pase. Ya cuando el embarazo va un poco más adelante, es decir, ya el útero está aumentado más de tamaño, pudieran darse síntomas como, por ejemplo, el aumento en la frecuencia de la micción, lo que se denomina polacuria. Es decir, como ya la vejiga que está por delante del útero está siendo presionada por este útero gestante, este útero aumentado de tamaño, ya el volumen que esta vejiga pudiera tener está restringido y por eso es que las pacientes tienen un mayor deseo de miccionar, es decir, de tener deseos de orinar mucho más seguido. Eso no quiere decir que haya algún proceso infeccioso o algo por el estilo, sino que, ya le digo, es un factor mecánico y es normal. Ahora, sí hay que estar con mucho cuidado de pedir, por ejemplo, exámenes en laboratorio para determinar que en algún momento este problema urinario o esta sintomatología urinaria no tenga también acompañado un problema infeccioso, ya que muchas veces las infecciones vía urinarias se dan con mayor frecuencia durante la etapa de embarazo. Ya más adelante, pues bueno, pudiera haber dolores o molestias a nivel lumbar. El útero es un órgano que no está solo dentro de la anatomía, sino que está agarrado con ciertos ligamentos, ligamentos que uno de ellos, por ejemplo, se denomina útero sacro y por eso es que a veces pudiera haber dolores que se reflejan hacia la zona lumbar. En estos casos, pues el reposo, el estar en descanso pudiera aliviar o mejorar esta sintomatología. Después, más adelante, tenemos otro síntoma importante, ya al final del embarazo es, por ejemplo, el edema o la hinchazón a nivel de las extremidades, sobre todo las extremidades inferiores. Este edema es más que nada mecánico. A nivel de las extremidades inferiores tenemos venas, que tienen unas pequeñas como válvulas, que son las que provocan o generan o ayudan a tener el retorno venoso. Y si este retorno venoso está afectado porque la presión del útero genera que no haya un buen vaciamiento hacia arriba, definitivamente el paciente empieza a tener esta hinchazón. ¿Qué hacer en estos casos? O sea, ir y hacer reposo. Tratar de levantar las extremidades por encima del nivel de la pelvis y eso va a ayudar a que por gravedad se vaya a disminuir este edema en las extremidades. También es muy común como síntoma el tener algún tipo de aumento en el flujo. Nosotros sabemos que la zona vaginal es una zona húmeda, está generando siempre una cantidad X de moco y durante el embarazo y sobre todo ya al final pudiera verse este moco aumentado en su volumen y eso a veces puede provocar molestias como por ejemplo el estar manchando los interiores, pero mientras este flujo sea en una cantidad no muy molestosa, que no tenga un color especial, es decir que no sea ni amarillo ni verde ni tenga algún otro tipo de coloración y si no provoca picor o prurito o no provoca ardor, es un flujo normal, es decir, no hay una infección. De todas maneras hay que estar pendiente de que este moco no se infecte y que haya necesidad de dar tratamiento en ese sentido. Esto de aquí pues yo diría que ya al final del embarazo los síntomas que pudiéramos ya ver, ya estamos hablando de por ejemplo ya contracciones, las contracciones como tal son un poco dolorosas, provocan algo de... el útero se pone un poco duro, se forma una especie de globo a nivel del fondo uterino que en ocasiones incluso puede llegar a afectar un poco la parte respiratoria. La mujer narra o refiere que tiene un poquito de dificultad respiratoria cuando se provoca esta contracción. Existen estas contracciones, un poco antes del embarazo se denominan contracciones de Braston-Hicks. Ya cuando estamos ya al final final pueden ser contracciones mucho más fuertes y más seguidas, las cuales pues van acompañadas también a su vez de cambios o alteraciones a nivel del cuello uterino que son las que van a desencadenar en algún momento ya lo que es el trabajo de parto final. Siempre vayan a su médico, siempre tengan a la mano el número de él, nunca se automediquen. Es un error a veces el automedicarse porque existen ciertos remedios que no se deberían de usar durante el embarazo. Muchas gracias por haberme escuchado todos los consejos que le he dado. Soy el doctor Jean Paul Espinoza Constante, miembro del Grupo Hospitalario Kennedy. Estoy en la sede de la clínica Kennedy, de la Kennedy, frente al policentro. A las órdenes para cualquier inquietud. Nuestro programa Medicina de hoy está cumpliendo un año y por ser parte del Grupo Hospitalario Kennedy queremos conocer un resumen de la historia de esta institución. Un ejemplo que se puede hacer ciencia con conciencia, manteniendo la responsabilidad social como uno de sus pilares fundamentales. Muy buenas noches a todos nuestros queridos amigos y telespectadores. Hoy estamos de aniversario. Cumplimos el programa número 52. Yo soy un entrevistador, como diríamos, amateur. Pero hoy día creo que me voy a graduar porque vamos a hacer algo muy difícil para una persona que maneja las cámaras y que hace entrevistas de opinión. Vamos a entrevistar, sí, ya se dieron cuenta. Vamos a entrevistar al doctor Teófilo, mi padre. Así que hoy vamos a hablar un poquitito de la historia de cuáles fueron sus ideas, cuáles fueron sus motivaciones para crear el primer hospital clínico Kennedy, el que estamos en el policentro. Primero déjame felicitarte, hijo, porque realmente estoy con un corazón tan palpitante que saber que han cumplido 52 funciones para estar con el público y hoy día cumplen un año más. Eso es un estado especial de los seres humanos que anhelamos el desarrollo de la salud de este país. Y correspondiéndote a tu pregunta, te digo que yo cuando era tan joven, o más joven que tú en esa época, comencé a tener ilusiones. Ilusiones de hacer una medicina noble, científica, entregada, humanística. Y entonces, tuve que hacer una serie de intenciones, buscar por todos lados, para tener algo, un lugar donde servir a la comunidad con conocimiento, con capacidad, con tecnología, con recurso humano apropiado. Es decir, llegar a ese usuario o a ese paciente, como se decía antes, al sitio que tiene que venir porque iba a encontrar conocimiento, capacidad y más que todo, el grupo humano que estábamos atrás de esto era de entrega total al servicio del ser humano. Bueno, estamos hablando, vamos a remontarnos un poquito al tiempo, estamos hablando de los años 70, los finales del 70. Acuérdense de todas estas cuestiones, John Travolta y todas las cosas. El doctor Teófilo comenzó con su idea, fue el primer sitio donde pudimos hacer los primeros equipos. Cuéntenos un poco a base de los equipos de la tecnología, de cómo fuimos implementando. Los riesgos económicos, sobre todo, yo los recuerdo. Bueno, hijo, perdona que te diga hijo y no te diga colega ni doctor Edgar Lama. Ese título no lo voy a perder nunca. Este, realmente yo ya he caminado 52 años de profesión y han transcurrido en estos últimos 50 años los más grandes acontecimientos del desarrollo científico en beneficio de la salud y del bienestar del ser humano. Y en ese transcurso hemos caminado por todos los procedimientos que hemos podido leer y aprender. Y en eso hemos estado queriéndonos inmiscuir en este hospitalito las cosas que podíamos hacerlo con seriedad, respeto y más que todo, como éramos chiros, como dicen aquí vulgarmente, limpios. No teníamos cómo comprar, pero hay veces los banqueros que veían esa intención, esa pasión, así como la estoy poniendo hoy día yo, porque estoy feliz al lado de ustedes. Esa pasión ponía pasión para comprar equipos nuevos o reacondicionados. ¿Para qué? Para poder proteger a ese ser humano que venía de este hospital. Bueno, seguimos la evolución, recuérdenos, en esa época eran sucres, entonces comenzamos a aumentar cada uno de los edificios, cada uno de los hospitales, cada uno de los equipos, un reto más, ¿no? Así es. Cuéntanos más o menos la parte subjetiva que se sentía a las noches cuando uno veía que firmaba por tantos miles y millones y no había muchas. Bueno, yo creo que hemos tenido un poco de suerte, doctor Edgar, porque cuando el señor Marcela Neado nos pudo conducir a una hipoteca que era Endora I y después dijo, ya te puedo lograr hacer la hipoteca en Sucre, en ese momento el Sucre se iba devaluando y ya nosotros habíamos firmado que teníamos que pagar en Sucre por 10 años. Es decir, que cuando llegaron a los 10 años prácticamente nosotros pagábamos por lo menos un 50 o 60% menos de lo que correspondía al dólar de esa época. Entonces eso fue un favor a, como quiere decir, nos llevábamos un gol a cero contra el enemigo que era el ser chiro. Y luego la otra cosa, por ejemplo, ¿cómo fueron los manejos de esas vicisitudes para poder unir al grupo humano, para poder conseguir los mejores especialistas que nosotros estamos muy orgullosos de tener ahora? Bueno, nosotros siempre hemos pensado que el recurso humano es lo primordial en cualquier establecimiento, en cualquier entidad que quiere proyectarse. Porque si el recurso humano no está comprometido con esa misión, con esa mística, no sirve de nada. A veces puede ser un gran profesional en conocimiento, pero si no está comprometido con la entidad, con el ser humano, que no hay la entrega, vamos a tener siempre unos vacíos, unos baches. Y lo que buscamos es que todos estemos integrados con la misma meta, la misma finalidad, que es de servir con calidad y eficiencia, con humanismo. Y eso lo pudimos conseguir los primeros 19 médicos que vinieron, con ética, con transparencia, no con dicotomías, ni dame esto, ni esto acá. Solamente pedíamos el examen y lo que conocíamos por la habilidad de nuestras manos, por el estetoscopio, porque en esa época no había muchos equipos. Después, cuando viene la tomografía, la resonancia magnética, la ecosonografía, hoy día, gracias a Dios, lo hemos podido tener, comprarlos, servir, y tener un diagnóstico inmediato y oportuno. Y que eso dicen, perdóname, práctica, si en una época es más importante el diagnóstico inmediato y oportuno que la práctica quirúrgica, pero la feliz asociación de ambos es lo ideal. Y eso es lo que estamos buscando. Ese idealismo de servir rápidamente en un diagnóstico precoz inmediato para evitar que ya cuando tengamos que hacer algo, ya era muy tardío, o es muy tardío. Y eso no queremos. Eso es lo que nos permite ahora vivir posiblemente. Yo tengo ya 79 añitos, ¿no? Y voy a pisar en octubre de los 80. Pero estoy feliz porque estos 80 años han sido tan bien vividos, tan llenos de emociones, tanta alegría que me han dado en la parte médica, en la parte de mi familia. Tú, Edgar, para mí eres uno de los cirujanos, creo que el mejor del mundo. Por supuesto que así decimos todos los padres. Pero yo lo siento así, y así es como dijo Cassius Clay, soy el mejor boxeador del mundo. Por suerte no lo has dicho tú, sino te lo digo yo, como padre. Ni otros dos hijos, los mejores del mundo. Porque el que no es el mejor del mundo, no se siente así, que le entregue el paciente que lo quiere buscar, porque no se siente capaz, que usted lo mande a otro médico que sea más capaz. Yo siempre les he enseñado a ustedes que uno tiene que tener capacidad para trabajar, capacidad en el conocimiento, capacidad y honestidad en nuestros procedimientos, que es lo único que vale esa transparencia, y es lo único que nos valora el público que está fuera de nosotros. Nosotros mismos, como familia, por eso nos respetamos, por eso nos queremos, por eso amamos esta profesión, porque así la practicamos. Ahora sí, di lo que tú quieras. Bueno, lo que pasa es que es muy poco estricto el tiempo en la televisión, pero, a ver, estamos de cumpleaños, y eso hay que respetarlo un poquito, así que no se vayan, después de esta pausa volvemos con más medicina de hoy. ¿Ok? Quiero aprovechar la oportunidad que me dan ustedes para enviar mi saludo y mi felicitación al grupo que está dirigiendo, los productores, los conductores, que están dirigiendo este muy sintonizado programa, comandado por el doctor Edgar Lama Balbelo. Felicitaciones a todos. Amigos de Medicina de Oro, están cumpliendo un año. Felicidades. Les deseo un éxito en el futuro. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud, calidad, calidez, tecnología, profesionalismo, experiencia, tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero, tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño ocho veces. Pero, toma Lactyl Ford. ¿Ah? Sí, Lactyl Ford, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus, restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alborada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo, cuando más nos necesitas. Hace muchos años, mi bisabuelo vino a este pueblo y fue el primer forjador. La gente le decía, el señor fierro. Y así se quedó. Y no solo él, lo heredó mi abuelo, mi padre, yo. Un día, mi hijo me dijo que quería ser médico y yo no podía defraudarlo. Si los fierro quieren progresar, ahí estaremos. Prestamos estudios del Banco del Pacífico. Un crédito flexible para que estudies lo que siempre quisiste. Ahora él, es el Dr. Fierro. Banco del Pacífico. Un banco banco para todos. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes, nuevamente aquí con el Dr. Teófilo, una entrevista muy difícil, es difícil entrevistar al papá de uno. Pero vamos a hacer la siguiente pregunta. Nosotros hemos vivido, ya nos ha explicado algo de cuando comenzamos en la parte tecnológica, que en esa época era la mano y el estetoscopio. Luego, ¿cómo hemos conseguido los especialistas? Ya tenemos el diagnóstico, el tratamiento con los especialistas. ¿Y qué opinas tú, actualmente, ahora que estamos con tranquilidad en esto, la proyección que debemos tener hacia la gente a través del medio? Bueno, yo creo que todo cambia. Al comienzo de mi generación, para mí era ofensivo, como profesional, presentarme ante un periódico y decir, yo soy especialista de esto, consúlteme porque yo hago esto. Y eso era algo que era indigno. Pero, porque uno se sentía intelectualmente capacitado, pero fue un gran error mío, y lo reconozco, porque había mucha gente que no lo conocía a uno, pero a través del periódico podían haber llegado a uno y cuántas vidas, a lo mejor, podíamos haber salvado. Pienso yo que este cambio que tenemos, generacional, este cambio de actitud, este cambio evolucionario, con todas estas cosas lindas, la televisión, y todas esas cosas que ustedes manejan, el internet, el Facebook, no sé qué otra cosa más, que yo todavía soy obsoleto, pero yo creo que es de gran beneficio, porque el público, eso que tú transmites, por lo menos, aunque ya también con el internet puede buscarse, pero si se lo ya, se lo da digerido un tema, y puede acercarse a hacer lo que más o menos, porque nada puede ser absoluto, yo creo que es de gran beneficio. Yo creo que esto que estamos haciendo es una aspiración ya en mi yo y una realización en el tuyo, del cual yo creo que como conductor, hombre joven, como director técnico de todo el grupo hospitalario, lo único que te digo yo es que seguiré tus pasos fielmente, mientras todas las cosas las haga, con ese sentimiento que tú tienes de pasión, de conocimiento, de capacidad, porque tú tienes una gran capacidad, y como te digo, eres para mí el mejor del mundo. Gracias doctor Teófilo, pero vea, bueno la verdad es que aquí como dicen los chicos del set, porque estamos hoy día festivos, dicen que ya me estoy quedando sin trabajo, así que vamos a hacerle la pregunta más importante de todo, doctor Teófilo, si tú tuvieras que entrevistar al doctor Teófilo Lama, qué preguntas le harías, así que tema libre, como dicen en la universidad. Si tú tendrías que hacer yo, las veces yo de entrevistarte, te diría a tus futuros 80 años, tú qué harías ya, retirarte, y dar paso a los que vienen atrás, porque esa es la evolución del ser humano, si ya tú puedes hacer algo, pero te puede ocasionar un daño a otra persona, puede ocasionarse un daño a otra persona, porque te viene una parálisis en ese momento, un infarto, y entonces tienes en tus manos una vida. Yo creo que mejor es evitar eso y entregárselo a gente más joven y capaz y dedicarme a otra cosa. Yo en el programa estoy dedicando al turismo, estoy haciendo un hotel para mis nietos, regalarles. Y entonces, ¿por qué? No es que no pueda ejercer la medicina, pero hay gente atrás que ya vienen con más conocimiento, con más capacidad, con más lectura. Entonces, joven, adulto, viejo, retírate, con dignidad, que eso es lo que debemos hacer todos los hombres que tenemos principio, dignidad. Y entonces, no es que no puedo, y no quiero, sino que soy responsable ante alguna sociedad que tengo por delante, ante ustedes, para no que me señale alguien, ve ese viejo obsoleto que está todavía haciendo la medicina cuando tiene un grupo de gente que se lo puede mandar. Ya no puedo comer más. Dios me ha dado la suerte que tengo suficiente dinero para poder vivir el resto. Tengo comprado mi bóveda allá en el, en el, en el Parque de la Paz. En el Parque de la Paz. Ni siquiera en eso los quiero molestar. Tengo hasta la llorona. Entonces, yo creo que si nosotros pensamos que hemos vivido, y más que todo, la suerte de tener una familia, tres hijos, brillantes de medicina, tres nueras que se quieren ustedes con pasión y amor, que tienen, tú tienes seis hijos. Mi otro hijo tiene tres y otro tiene tres. Son doce hijos y son doce nietos. ¿Qué más felicidad? Ya puedo, cuando el Señor me diga, ven, estar junto a mí, a la diestra del Señor Padre, me iré con toda dignidad y cariño. Esto es lo que te puedo decir hijo. Bueno, hemos hecho la entrevista con el doctor Teófilo. Como vemos, una situación muy clara. Yo creo que mi puesto está en peligro. Pronto lo tendremos como conductor invitado para que siga haciendo las entrevistas. Y les rogamos, ya que él está al tanto del internet y de todas esas cosas, porque sí nos sigue allí, síganos ustedes también. pregúntenos, aquí están las direcciones, aquí están a dónde deben mandar sus preguntas, sus inquietudes y nosotros que hacemos este programa para ustedes, estamos dispuestos a responderles siempre. Por favor, no se vayan, aún hay más de medicina de hoy que recién comienza nuestro aniversario y se pone bueno. Ya volvemos. Nos vamos a un corte comercial, pero recuerde que usted también es parte del programa. Aporte, comente y sugiera los temas a través de nuestro correo medicinadehoykennedy arroba gmail punto com. Nuestro Facebook y Twitter también, por favor, arroba medicina de hoy. Ya volvemos en medicina de hoy, su cita médica en casa. En Grupo Hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud, calidad, calidez, tecnología, profesionalismo, experiencia, tradición. Grupo Hospitalario Kennedy Primero lo primero, tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño ocho veces. Pero, toma Lactyl Fork. ¿Ah? Sí, Lactyl Fork, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote. Es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alborada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Música Hace muchos años, mi bisabuelo vino a este pueblo y fue el primer forjador. La gente le decía, el señor fierro. Y así se quedó, y no solo él, lo heredó mi abuelo, mi padre Yo, un día, mi hijo me dijo que quería ser médico, y yo no podía defraudarlo Si los Fierro quieren progresar, ahí estaremos Prestamos estudios del Banco del Pacífico Un crédito flexible para que estudies lo que siempre quisiste Ahora él, es el Dr. Fierro Banco del Pacífico, un banco banco para todos Gracias por estar pendiente de nuestra edición de aniversario de Medicina de hoy Una de las satisfacciones de nuestro equipo de médicos Es la felicidad de un paciente que recibe el alta luego de una exitosa operación Conozcamos entonces que hay dentro de los quirófanos inteligentes Que llenan de un sano orgullo al Grupo Hospitalario Kennedy Y así es Alexandra, ahora estamos en el quirófano Realmente yo soy cirujano, y soy director de un hospital Y si es que yo no me doy los gustitos y me compro mis juguetes Creo que estaría haciendo las labores de un tonto Estamos en nuestro quirófano Nuestro quirófano de cirugía cardíaca Aquí hay muchísimas cosas Pero ¿por qué estamos contentos? Porque este es un quirófano inteligente Dijo uno, quirófanos inteligentes para médicos más tontos Suena como un poco paradójico Pero este es un quirófano inteligente ¿por qué? Porque en un solo centro podemos integrar Integrar, por eso se llama este juguete el integrador Esto es una computadora que integra Que une dentro de un mismo plano Y puede disparar diferentes tipos de información Los médicos trabajamos y los cirujanos trabajamos con información ¿Qué quiere decir esto? Hacemos la historia clínica del paciente Pedimos exámenes Pedimos exámenes de gabinete Y eso es lo que nos da información Lo tocamos al paciente Lo escuchamos Lo olemos Lo palpamos Y sabemos o imaginamos saber Qué es lo que tiene de acuerdo a nuestro conocimiento médico Toda esta información nosotros manejamos los cirujanos en nuestra cabeza Pero hay veces que cuando tenemos la suerte De tener muchos pacientes Por ejemplo ahora yo salgo de dos cirugías durante el día Y vengo a grabar a compartir con ustedes Mi alegría de estar aquí con el quirófano inteligente Pero así como hay veces que tenemos muchos pacientes Necesitamos que esa información sea clasificada para nosotros Y esto es lo que hace el integrador Por ejemplo ¿Qué es lo que tenemos aquí? Dentro del quirófano inteligente En este mismo aparato podemos tener los gases El monitoreo cardíaco Podemos tener las imágenes Ahora vamos a entrar a una cirugía de corazón ¿Y qué es lo que tengo aquí? Yo una imagen de corazón Por ejemplo podemos tener imágenes de corazón Y podemos ampliarlas Podemos reducirlas Podemos avanzarlas Podemos detenerlas Podemos congelarlas Por ejemplo aquí estamos viendo dónde está la obstrucción Y una vez que hemos visto la obstrucción Yo ya tengo dentro de mi cabeza El cuadro que es lo que tengo que compaginarlo Con aquel paciente que estoy operando Sé que él tiene una obstrucción en la arteria circunfleja Bueno Es con términos médicos Es una arteria que le da vuelta al corazón Y sé que a esa arteria tengo que ponerle el bypass Porque esa es la que lo necesita Si uno ve un pocotón de este tipo de películas ¿Ya? Entonces este tipo de películas ¿Qué es lo que nos hace? Nos hace que nos podamos confundir ¿Sí? Y una vez que nos confundimos Nosotros avanzamos lentamente No podemos tener la precisión en nuestra terapéutica Por eso lo necesitamos en el quirófano Necesitamos una pantalla más grande Una pantalla más chica Necesitamos ampliar las tomas Y poder correlacionar de una forma exacta ¿Qué es lo que sucede en el paciente? ¿Y qué es lo que sucede en su examen de laboratorio? Además de que en estos monitores También podemos poner las señales De los signos vitales del paciente Y usted está operando Está moviendo el corazón Está palpando al paciente Ojo Desgraciadamente es así Le estamos haciendo un poquito de daño Por obtener un bien mayor Al hacerle un poquito de daño Tenemos que ver Cómo reacciona ese paciente Al daño que nosotros estamos haciendo Y tenemos que saber Que aplastamos un poquito Y vemos Qué pasa en el monitor Qué pasa con el signo de presión arterial Qué pasa con la saturación de oxígeno Qué pasa con la frecuencia cardíaca Si hay cambios en el electrocariograma Que nos digan Ey, 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 apúrate Que se está isquemizando Decimos Le está faltando circulación A ese pedacito del corazón Toda esa información La tenemos que tener en línea Y el quirófano inteligente Nos la da Cuando utilizamos este quirófano Para hacer cirugía laparoscópica Por ejemplo, torascoscópica Ponemos así mismo Una cascada de imágenes Grabamos una imagen base Y sobre esa imagen base Podemos trabajar Lo que está sucediendo En el resto de las imágenes Y podemos compararla con el inicio ¿Para qué? Para saber exactamente Cómo queda el resultado Es muy útil, por ejemplo Cuando utilizamos cirugía de huesos Para saber cómo estaba Y cómo está alineada la fractura O si podemos cambiar la posición Para volverla a corregir Y decir No, la primera vez estaba mejor Y regresamos a la primera Es decir Lo más importante es Aborrar tiempo Aborrar sufrimiento Disminuir las dudas Y optimizar el tratamiento De ese paciente Que al estar dormido No nos puede dar esa información Y nosotros los médicos Basando las herramientas Ahora utilizamos Mejores cámaras Ahora utilizamos cámaras digitales Ahora utilizamos equipos especiales Navegadores Que van integrados Por eso se llama Integrador A nuestro sistema De copilación de información Y lo que está pasando En el navegador Lo que está pasando En el balón de contrapulsación aórtica Lo que está pasando En el gabinete de rayos X A cerca de 300, 200, 500 metros de aquí Lo podemos tener En el mismo momento En el quirófano Al lado de la situación del paciente Al lado de la posición del paciente Y obtenemos la mejor Así La mejor alternativa terapéutica ¿Por qué? Porque tenemos la información Al momento Y por eso se llaman Quirófanos inteligentes Usted Que cuida su salud Por eso nos ve Usted ¿A dónde debería Ser tratado? Debería buscar el sitio Donde tiene la mejor tecnología Con los mejores profesionales Que le puedan dar La alternativa más Importante O la alternativa óptima Para su tratamiento Necesitamos los médicos De tecnología Necesitamos Ojo No solo los médicos Todo el mundo Necesita tecnología Esa tecnología Los hombres La inventamos ¿Para qué? Para que esa tecnología Nos ayude A beneficiarnos Estamos en un quirófano Estamos en un lugar Donde Se cortan a las personas Donde Se Mutilan a las personas Pero Ese grado de dolor Debe ser mínimo Ese grado de dolor Debe ser Mínimo Comparado Con la gran Cantidad De beneficios Que usted debe tener Para eso El grupo hospitalario Kennedy Invierte cada día Cada año En tecnología Nueva En tecnología De punta ¿Por qué? Porque esa tecnología Nos va a ayudar A sus facultativos Entrenados A darle a usted El mejor tratamiento El tratamiento Que usted se merece Continuaremos Con más alternativas De estos quirófanos Por ejemplo Mesas de anestesia Por ejemplo Arcos en C Aparatos de rayos X Navegadores Láseres Balones de contrapulciación Aórticos Bombas de circulación Extracorpórea Etcétera Un sinnúmero Así Una gran cantidad Yo los llamo juguetes De cosas Y de artefactos Que sirven Para darle a usted El mejor tratamiento Necesario Por favor Aquí están Los números Aquí están Las direcciones Visítenos En nuestra página web Visítenos En Facebook Visítenos En Twitter Háganos saber Sus inquietudes Que estamos dispuestos A Poder Contestar Y esclarecer Todas sus dudas Por favor No se vayan Que aún hay más De medicina de hoy Ya volvemos Gracias Felicidades al programa Medicina de hoy Del grupo hospitalario Kennedy Sigan adelante Feliz aniversario Muy buen programa Medicina de hoy Felicitaciones Un año en el aire Soy parte del equipo De medicina de hoy Qué orgullo Pertenecer a este programa Ya son 52 capítulos Y lo hacemos Para ustedes Felicidades En grupo hospitalario Kennedy Nos preocupamos por tu salud Calidad Calidez Tecnología Profesionalismo Experiencia Tradición Grupo hospitalario Kennedy Primero lo primero Tu bienestar Profesor ¿Está bien? No Ayer comí algo Y parece que no me cayó Nada bien He ido al baño Ocho veces Pero toma Lactyl Ford ¿Ah? Sí, Lactyl Ford Que por su alto contenido Del Lactobacillus Acidophilus Restablece de forma natural La flora intestinal perdida Disminuyendo la frecuencia De las diarreas Y otras molestias Acompañantes Pruébalo Y sigue hidratándote Es muy importante Cuando se trata de diarrea Cada día cuenta Farmacia Z Más de 33 años Junto a usted Atención 24 horas En Kennedy Alborada San Borondón Atarazana Y Sur Llámenos Al 1-800-627-629 Farmacia Z Siempre contigo Cuando más nos necesitas Hace muchos años Mi bisabuelo vino a este pueblo Y fue el primer forjador La gente le decía El señor fierro Y así se quedó Y no solo él Lo heredó mi abuelo Mi padre Yo Un día Mi hijo me dijo Que quería ser médico Y yo no podía defraudarlo Si los fierro Quieren progresar Ahí estaremos Prestamos estudios Del Banco del Pacífico Un crédito flexible Para que estudies Lo que siempre quisiste Ahora él Es el doctor fierro Banco del Pacífico Un banco banco Para todos Llegó el momento De sembrar conciencia Y hoy ¿Qué te parece Si comprender Es estar en libertad Lo habías probado No tomes nada personal Por favor No quieras permanecer Siempre en el mismo estado Porque en la vida Si te has dado cuenta Nunca nada permanece En ningún estado Así como hay día También hay noche También madrugada Así el ser humano A veces está sensible Amoroso en otras Solitario Sociable Y también a veces divertido Por lo tanto No hay que atar A nada Ni a nadie Comprender Este círculo De repetición Es estar en libertad Recuerda El que cambia Sus pensamientos Cambia Sus sentimientos Tiempo de despertar Y ahora es tiempo De ver los avances De nuestro próximo programa Acá en Medicina De hoy Tu revista médica En casa Continuaremos Con el segundo episodio De la dulce espera De Emiliana Sus papás Sus papás Visitarán al pediatra Que recibirá A la bebé Trataremos Sobre la hidrocefalia Diagnóstico Y tratamiento Y para aquellas mamás Que se preocupan Por los reflujos Y vómitos De sus bebés Tendremos Recomendaciones De un especialista Gracias amigos y amigas Por continuar con nosotros Semana a semana Muy contentos Cumplimos un año Junto a ustedes Trabajando para ustedes Junto a Alexandra Y a Edgar Realmente una nueva temporada Porque ya nos antecedían Cuatro años de trabajo En televisión cerrada Pero la intención De llegar hacia ustedes A eso es lo que se llaman Los medios de masa Para que ustedes conviertan Su masa en más energía Nos ha hecho completar El día de hoy 52 programas De medicina de hoy Pero de una manera Realmente satisfactoria Porque hemos logrado Llegar al corazón de ustedes Pero también Hacer un equipo De trabajo fantástico Los tres que estamos Aquí al frente Y muchos más Que están tras cámaras Alexandra Claro que sí Bueno yo voy a tomar Algo muy personal Que sale en mi corazón Agradecida con Dios Y con la vida Por ser parte De este gran equipo Hoy tenemos un invitado Muy 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 especial Por supuesto estoy hablando Del doctor Teófilo Lama Pico Y como son tan pocos Los minutos en televisión Lo voy a resumir Yo he aprendido en este tiempo Que los hijos Vemos No solo escuchamos Vemos Esa es la síntesis Y pues se le doy Paso para mí A una de nuestras eminencias Una de nuestras eminencias Del grupo hospitalario Kennedy Bueno Les agradecemos mucho Por 52 entregas Todos los domingos Los hemos visto allá Del otro lado de la cámara Estamos aquí siempre Hoy día Enseñamos lo que tenemos Vimos nuestros quirófanos Inteligentes Una parte De Podríamos decir Orgullo Que se llama Mal expresado De enseñarnos De estar con ustedes Porque ese es el fin De este programa Que ustedes compartan Con nosotros Esta Hermosísima profesión Que es la medicina Porque es necesario Que ustedes Sepan Cómo manejarse Sepan A qué especialista Acudir Y sobre todo Como siempre Saber Que aquí El grupo hospitalario Kennedy Es su familia Que mira por ustedes Alexander tomó Algo muy importante Lo de los padres Nosotros tuvimos hoy El orgullo De tener a mi padre Una vez yo escuché Alguien que le dijo Al padre Hijo Mira bien lo que haces Porque te puede causar problemas Y el padre le dijo Yo creo que mejor Mira bien por donde andas tú Porque detrás de ti Voy yo Nadie enseña tan bien Sino con el ejemplo Y yo tuve un gran maestro Bueno Nos despedimos ¿Por qué? Porque siempre Tenemos que volver Con las palabras Sabias de Alexander Muchas gracias doctor Y usted recuerda Que somos un nexo Entre el especialista Y usted Para nosotros Siempre un placer Esperarlos Ahora las velitas Las velitas Así es Muy bien Gracias 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 Gracias